Estamos con el congresista Humberto Lai, presidente de la Comisión de Ética, que se ha abatido estos dos últimos lunes, ¿no es cierto?, digamos, firmemente, por hacer valer el punto de vista y las recomendaciones de la Comisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rosa María, gracias por la limitación. Y yo decía, en el Twitter, una voz clama en el desierto, utilizando una frase bíblica. ¿Está desilusionado lo que ha visto en el Congreso? Bueno, no puedo negarlo. Pero también esa es una de las razones por las cuales yo he entrado a la política, ¿no? Para hacer algo, ¿no? Y animar a otros que también creen en los valores y los principios, para arriesgarse, complicarse la vida entrando a la política, pero para ayudar, ¿no? Así es. A empezar a cambiar. Así es. Yo le decía que, digamos, cuando uno estudia moral, digamos, normalmente un niño de 6, 7 años puede distinguir el bien del mal. Eso se llama discriminación moral. Es decir, ¿esto está bien? Esto está mal. Y luego, por cierto, la discriminación moral puede ser mucho más compleja, como compleja es la vida, ¿no es cierto? Escoger entre un bien y un mal no siempre es tan sencillo. Pero normalmente un adulto bien formado puede escoger entre un bien y un mal. Ayer la señora Anicama dijo públicamente que ella no sabía por qué la habían sancionado. Entonces, hay un problema ahí de discriminación moral. No sabe qué es lo que está mal. Así es. Y fue sancionada casi por unanimidad del Pleno. O sea, casi 130 congresistas, todos estaban de acuerdo que merecía una sanción, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo decirlo? Es inexplicable que ella, pues, no, a pesar del tiempo transcurrido, no entiende que cometió una falta, no entiende que merecía una sanción y que debería cambiar de actitud, ¿no? Ahora, Rosa María, lo que ocurre es... Ha habido una encuesta hace muy poco de, creo que de apoyo, promovido por Proética, donde el 25% de los peruanos dicen que es aceptable el soborno, ¿no? Sí, claro. Es discriminación moral. Sí, sí. Eso nos está revelando la situación a la cual hemos llegado como sociedad peruana. Que yo diría que comenzó con la viveza criolla, ¿no? Claro. Entonces, robar cable no está mal, pues. Claro, ¿no? Entonces, y las nuevas generaciones han nacido y crecido bajo ese concepto, ese criterio, de que todo vale, ¿no? Entonces, ya no hay, como bien dice, esa discriminación, no hay un concepto claro de lo que es bueno, lo que es el bien y el mal, ¿no? Y por eso en nuestro país se requiere urgentemente, pero así, desesperadamente, necesitamos inyectar a las nuevas generaciones conceptos de valores, de principios. Ahora, tal vez habría que hacer un poco de docencia y tener la paciencia de sentarse con algún congresista y decirle, nadie te está persiguiendo políticamente, que era la acusación ayer, ¿no? Este, si tú llevas a tu jefa de prensa a un viaje y la metes a tu cuarto y te acuestas con ella, aun cuando sea consensuado, está mal, éticamente no es correcto. Así es. No porque uno se oponga al sexo, sino porque tú eres el superior y ella es la subordinada. Y es un viaje oficial, pagado por el Congreso. Y hay una situación de presión donde ella, aun cuando no quiera, o si quiera, se va a sentir obligada a. Así es. Eso, el señor ha presentado una reconsideración. Sí. Sí. Pero no hay ahí un problema de discriminación. Porque, por último, dicen, pues, caballero, dicen, sí, señores congresistas, la verdad que ha sido un error, lo lamento muchísimo. ¿Cuáles son 120 días? ¿Dónde firmo? Y me voy a mi casa y tranquilo. Hasta ahora no ha pasado eso, ¿no? No. En ningún caso. No, no. ¿No ha tenido usted un reconocimiento expreso de que, bueno, sí, pues, lamentablemente esto es un error? No debía haber hecho eso. Así es. Hasta ahora no ha ocurrido. No, no ha ocurrido. No ha ocurrido. Los señores que mienten en su hoja de vida, mentir tampoco es malo. No, pues, aparentemente, ¿no? No, realmente lamentable. Pero usted cuando conversa con esas personas, yo ya pienso más en el pastor, ¿no? Que quiere, pues, salvar algunas almas, ¿no? Entonces decirle, pero, hermanito, así, entre tú y yo, ¿no entiendes que lo que ha hecho está mal? ¿Usted ha tenido algún tipo de conversación con alguna de estas personas? No, la verdad que no. No ha podido. No, no, no ha podido, no ha podido, sí. ¿No ha podido sentarse por ese tema? Porque desde un comienzo ya hay una actitud de rechazo, de no reconocimiento, al contrario, de justificarse más bien, ¿no? O echar la culpa a otro, ¿no? Y no asumir la responsabilidad. Y va, se va agravando, pues, la falta ética, ¿no? Se va agravando. Ahora, la falta ética de cada congresista es responsabilidad de cada uno, pero las sanciones de todo el Congreso es responsabilidad de todo el Congreso. Y ayer lo que ha pasado es que hay personas que se han sido exculpadas con las mismas faltas que otros que han sido culpados. ¿Cómo puede ser eso? No, porque, digamos, el señor Llovera tenía un problema con su hoja de vida. Así es. Muy bien. Y el señor Ruiz y el señor Valky también tenían un problema con su hoja de vida. Pariona. Valky en realidad no. Pariona. En el caso de Valky, la parte de hoja de vida no se toma en cuenta. No, es que... Era infundada. Claro. Debe haber puesto que, digamos, tenía una sentencia por proxeneta, ¿no? O sea, hubiera sido un dato importante para sus... Porque dice, sentencias, te pide el Jurado Nacional de Elecciones que digas de qué te han sentenciado. Entonces, sí, pero proxenetismo. Bueno, el argumento, inclusive, que lo dio el Jurado de Elecciones, es que como ya estaba rehabilitado, ya no hay que tocar ese tema. Claro, que es un argumento muy engañoso para el votante. Porque el votante tiene... Exacto. Digamos, ¿para qué le pido yo, no es cierto, al candidato que me diga sus sentencias? Si ya está rehabilitado, porque ya no tiene antecedentes, efectivamente, porque cumplió su condena, entonces no me voy a enterar nunca de nada. Entonces, ¿para qué ponemos ese requisito en la hoja de vida? Nadie va a poner ninguna sentencia porque todavía ha cumplido su pena. Lo cual es absurdo, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero en este caso, en el caso de hoja de vida, uno sí, otro no. Los dos habían mentido sobre sus estudios, uno sí está castigado, el otro no está castigado. ¿Cómo se entiende eso? Así es, ¿no? Es realmente extraño, lamentable, porque se está midiendo con diferente vara, ¿no? Nunca tan bien dicho. O sea, uno tiene más vara que el otro. Pero es que no hay otra explicación. Sí, sí. Bueno. Digamos, Llovera no tiene un padrino y Pariona, ¿cómo se llama el otro? Ruiz, sí tiene padrino. Así es. Esa es una cosa inexplicable. Inexplicable, sí. Ahora, yo entiendo a usted que le da como un poco vergüenza ajena a todo esto, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí. Es lamentable. Cuando se pone, se prioriza el interés del partido, de la bancada, por encima de la imagen, el prestigio del Congreso. Vamos a ir a un...